¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Y sí, como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a Anabella Queen, que realmente ha sacado un tema... Sinceramente, no conocí a Anabella Queen. Ella es de Venezuela, por lo que me pude informar y ha hecho una colaboración con Juan Celaverde, que ustedes saben que me encanta Juan Celaverde, el tema se llama Como Niños. Así que, nada, vamos a ver qué tal este vídeo. Chicos, la voz que tiene esta procesura es muy tierna, es muy hermosa, me encanta. Ya estoy en el laberinto, que tú te creo. Toma mi mano y demos vuelta a nuestro mundo. Peleemos contra el tiempo que sí estamos juntos. ¡Para! ¡Ella no es coso! La que estaba... No me sale el nombre, chicos. La que estaba en la voz Kit de Colombia. Es ella. ¡Guau! Se convirtieron en niños, chicos. O sea, ¡guau! Es que... La canción clarísima está... No hay que olvidarse de ser niños, chicos. Eso sí. Como quisiera explicarte que el tiempo nos cambió, pero somos iguales. Dejaste atrás la fantasía, ese correr sin ir deprisa. Déjame encantar tu corazón. ¡Wow! Te mola la vuelta al sol. Esa alegría que nunca se olvida. Vuelve a ser parte de tu vida. Toma mi mano y demos vuelta a nuestro mundo. Peleemos contra el tiempo que sí estamos juntos. Chicos, son dos preciosuras. No puedo más de la ternura con este video. Creo que es la mejor colaboración. No conozco a Abela, pero podemos ver que es... ¡Ay! Que es pura ternura. Me encanta. Son dos angelitos espectaculares. ¡Vuelverán dragones y princesas! Llegarás a Marte si lo intentas. Leirás al sol que no se apague. Hasta que el juego no se acabe. Comeremos sin que nos importe. Que los dulces nos engordan. Que al final ese niño es lo que cuenta. Ponte tu capa, ven y vuela. Ponte tu capa, ven y vuela. Ponte tu capa. El vecino... Sí, es ella. El vecino, sacándole fotos, chicos. Es que literalmente pasa así, ¿no? Es como que te volvías grande y perdés ese niño. Y comenzás a jugar y es como que después te miran raro. Sos el extraño, estás loco. Y cuando tendría que ser distinto, ¿no? Volverse grande, sé que uno tiene sus responsabilidades. Pero tampoco perder ese niño. Y jugar no es nada malo. No es nada de otro mundo. No sé, yo pienso de esa manera. Que uno, ese niño, tiene que soltarlo por más que tengas 80 años. Así que es en ridículo que ese niño no muera nunca. Me encanta. Wow, no, chicos. Creo que hasta que los dulces no se engorden. Esta parte es súper clarísima, ¿no? Acá yo pienso que los dos lo han disfrutado al máximo. Sí, adiós, tío. ¡Ven y vuela! ¡Ven y vuela! ¡Ven y vuela! La cara de acá de los cuatro Mamá y papá jugando O sea No, no chicos, no, me muero Como ellos lo dijeron Al final ser niño es lo que cuenta Claramente es un video espectacular Me han encantado todas las tomas La canción La música, la letra La voz es de ambos O sea Te generan tantas emociones juntas Un video totalmente increíble Espectacular, un 10 de 10 Felicito a ambos Porque han hecho un trabajo excelente Tengo tantas cosas para decir Y no sé por dónde empezar Hicieron este tema tan inocente de niños Realmente uno Es como que revive muchísimas cosas Como cuando antes Escuchábamos temas de niños Me acuerdo en un tiempo Cuando escuchaba a Makano Junto a Josenik Todavía llevo Su nombre en mi cuaderno No sé si alguno se acordará Realmente hicieron un trabajo espectacular Yo creo que en todas las partes se han divertido Pero creo que en la parte donde estaban los dulces Más Nada Fue totalmente increíble Me ha encantado Ay por Dios Las voces de ambos Son puros angelitos No voy a cansar De decirlo Porque es la realidad O sea Y hasta acá este video Espero que les haya gustado Realmente me ha super Archimega Encantado Este video Son dos grandes Pienso que ambos Así tengan 80 años No pierdan Ese niño que llevan dentro Porque Nada Lo demuestran Se ve en sus ojos Que son puros Angelitos Que se divierten Haciendo lo que tanto Les gusta Que es cantar Que es la música Y realmente eso Transmiten demasiado No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos Encontrar en un próximo video No dejes de sonreír Disfrutar la vida Bye Gracias por mirarlo Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia Gracias por mirarlo Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia Natúchis 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 Natúchis